Hola, soy Claudia del Río, poeta, artista visual. La palabra ocupó de alguna manera y sigue ocupando un espacio muy importante y viene de distintas fuentes. Una fuente es la publicidad que ha influenciado mucho en mi historia. Así la publicidad como de tele, de recorrer páginas de revistas cuando era chica, también la tele cuando era chica. También de anotar todo lo que voy escuchando, es otra fuente, escribir lo que escucho y después usarlo en alguna oportunidad. La escritura es un procedimiento que atraviesa toda mi obra visual y es también parte de la visualidad que trabajo. También trabajo con eslogans que escucho, que construyo. Y en esta oportunidad, con esta obra, vuelvo a recurrir al dispositivo pizarrón, que es como tan antiguo y tan querido en algún sentido y que no, digamos, no consume papel, ¿no? Que hoy estaba viendo la Feria del Libro, bueno, los editores están muy preocupados porque no hay papel en Argentina. Bueno, la cuestión es que en este caso es una especie de historieta, que es un género que yo no suelo abordar, pero que en los años de pandemia, de esta pandemia, abordé con un dibujo muy sintético, birome y papel, y bueno, fui narrando, descubriendo una conversación con Dios y alguien más, que en este caso puede ser el aire, yo o alguien más. Y ahí va contando, digamos, de esa soledad que atravesamos esos años. Hasta el primero de octubre pueden venir a ver esta muestra, que es muy diversa en maneras de abordar las relaciones entre la palabra, el sonido, el espacio, la forma, el sentido, el sinsentido, así que, bueno, vengan, que está buena.